La revolución rusa La revolución rusa de 1917 fue un movimiento social, político y económico ocurrido en Rusia contra el régimen que actualmente gobernaba ese país, el régimen zarista. En plena primera guerra mundial, durante la época contemporánea, fue una serie de acontecimientos políticos en Rusia que tras la eliminación de la autocracia rusa y después del gobierno provisional Duma resultó en el establecimiento del poder soviético bajo el control del partido bolchevique. Los revolucionarios abolieron la monarquía e implantaron un régimen de gobierno basado en ideas socialistas o comunistas. El resultado de este proceso fue la creación de la Unión Soviética que duró hasta 1991. Causas económicas En el siglo XIX, Rusia junto a Inglaterra, Francia, Alemania y Austria era una de las mayores potencias europeas, pero mientras los demás países crecían, hacían reformas y se industrializaban, gracias a la revolución industrial, Rusia no se modernizaba. Su economía se basaba en la agricultura, monopolizada, heredada de la edad medieval. Los siervos trabajaban la tierra, pero los señores feudales no tenían ningún interés para modernizar las plantaciones, ya que estos se quedaban con toda la riqueza. Estos hacían parte de la nobleza. Los trabajadores rurales vivían en extrema miseria y pobreza, pagando altos impuestos para mantener la base del sistema zarista de Nicolás II. Los alimentos se escaseaban en Rusia y el hambre se apoderaba de la población. Causas sociales El país fue gobernado por el zar, emperador, que tenía el poder absoluto, es decir, todos fueron sometidos a él, incluyendo la iglesia católica. Había una tremenda desigualdad social, donde solo unos pocos eran los dueños de las riquezas, y los trabajadores y campesinos llevaban la peor parte. La sociedad estaba dividida en la nobleza, donde estaba el zar y el gobierno. Era la clase privilegiada en Rusia, y gozaban de los privilegios y las riquezas del país. Estos eran los grandes propietarios de las tierras. El pueblo Era la clase social menos privilegiada, formada por los profesionales, los obreros, los campesinos, y empleados, los cuales eran sometidos a jornadas largas de trabajo. Una gran explotación, sus derechos no eran reconocidos y tenían pocas libertades. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, en 1914, el pueblo ruso se sintió obligado a luchar, pero la lucha ha traído algunas consecuencias, que son la desorganización de la economía, el hambre, la pobreza y el racionamiento. Retiros, marchas y protestas contra el zar. Zar, exención de responsabilidad, en 1916, ante la presencia popular. Causas políticas En Rusia, en Rusia, durante el siglo XIX, la falta de libertad era casi absoluta. En el medio rural, los campesinos vivían sometidos a la nobleza, la tifundista, clase social teóricamente libre, pero que vivía subyagada por el zar, emperador, es decir, gran rey. Las reformas promovidas por el zar, Alejandro II, en 1855 y 1881, con la abolición de la servidumbre en 1861, y la reforma agraria, poco adelantaron para aliviar las tensiones. El régimen zarista reprimía todo tipo de oposición. Miles de personas eran enviadas al exilio, en Siberia, condenadas por crímenes políticos. Los capitalistas y latifundistas mantenían el dominio sobre los trabajadores urbanos y rurales. La oposición al gobierno crecía. Los partidos perseguidos iban a la clandestinidad, como el Partido Social Democrata, sus líderes Plejano y Lenin. Tenía que vivir fuera de Rusia para huir de las persecuciones políticas. Las divergencias de opinión fragmentaron al partido que se dividió en dos tendencias. Bolchevique, la mayoría en ruso. Dirigido por Lenin, defendió la idea revolucionaria de la lucha armada para llegar al poder. Los mencheviques, minotarios en ruso. Dirigido por Plejano, defendió la idea de la evolución de llegar al poder a través de medios normales y pacíficos, por ejemplo, las elecciones. Rusia en el régimen zarista. Los trabajadores rurales vivían en extrema miseria y pobreza, pagando altos impuestos para mantener la base del sistema zarista de Nicolás II. El zar gobernaba Rusia de forma absolutista, o sea, concentraba poderes en sus manos, no abriendo espacio para la democracia. Incluso los trabajadores urbanos que disfrutaban de los pocos empleos de la débil industria rusa, vivían descontentos con el gobierno del zar. En el año 1905, Nicolás II muestra la cara violenta y represiva de su gobierno, en el conocido Domingo Sangriendo. Manda a su ejército a fusilar a miles de manifestantes. Los marineros del acorazado Potekín también fueron reprimidos por el zar. Comenzaba entonces la formación de los soviets, organización de trabajadores rusos, bajo el liderazgo de Lenin. Los bolcheviques comenzaron a preparar la revolución socialista en Rusia y la caída de la monarquía. Inicio de la revolución rusa. En enero de 1905, un grupo de obreros participaba en una protesta pacífica frente al Palacio de Invierno de San Perturgo, una de las sedes del gobierno. El objetivo era entregar un escrito filmado al azar. La guardia del palacio, asustada con la multitud, abrió fuego matando a más de mil personas. El episodio fue conocido como el Domingo Sangriento, y provocó una ola de protestas en todo el país. Enfrentándose con la presión revolucionaria, Zar promulgó una constitución y permitió la convocatoria de las elecciones a la Duma o al Parlamento. Por tanto, Rusia formada por una monarquía constitucional, aunque en el Zar todavía se concentra un gran poder y el Parlamento tenía un papel limitado. En realidad, el gobierno lo hizo para ganar tiempo y organizó las reacciones contra las agitaciones sociales y los soviets, lo que llevó al fracaso a la revolución de 1905. Los soviets eran organizaciones políticas que nacieron en el seno de las capas populares y representaban los intereses de los trabajadores. Así, había los soviets de obreros, de campesinos y de soldados. Expresaban una forma de poder popular en oposición al gobierno provisional y se volvieron decisivos en los rumos políticos del país. Primera Guerra Mundial Durante la Primera Guerra Mundial como un miembro de la Triple Tente se creó en 1907 y sus integrantes fueron Francia, Gran Bretaña y Rusia. Rusia luchó junto con Gran Bretaña y Francia contra Alemania y Austria-Hungría con las sucesivas derrotas. Rusia estaba militarmente aniquilada y económicamente desorganizada. Etapas de la Revolución Rusa La Revolución Rusa comprendió dos fases distintas. La Revolución de Febrero de 1917 y Marzo de 1917 por el calendario occidental que derribó la autocracia del zar Nicolás II de Rusia el último zar a gobernar y trató de establecer en su lugar una república del cuyo liberal. El zar de Rusia Nicolás II Por último llega la Revolución de Octubre Noviembre de 1917 por el calendario occidental en la que el partido bolchevique liderado por Blanin Lenin derrocó al gobierno provisional e impulsó al gobierno socialista sovietico. en la que de Rusia noviembre es a la la noviembre ni y en la que Gracias por ver el video.